Terminamos entonces la segunda temporada de, voy a decir ya para entrar directo ya lo que sería la tercera temporada de The Voice. En la segunda temporada terminamos con esto. Muerta la esposa de Butcher, guardado el Ryan, que es el hijo de Homelander y la esposa de Butcher. Tenemos a Stormfront, nazi calcinada. Que fue, ¿cómo así más? Fue desmembrada, calcinada. Darth Vader, Darth Vader, en el final del capítulo 3, Anakin, así mismo. ¿Y qué más tenemos? Ah, claro, Victoria Newman, que era tipo la candidata que estaba en contra de los supers, había sido, era una super. Que había sido, ella fue. La que le explotaba las cabezas, ella era. Y que creía supuestamente un tipo comité anti-super, tipo para moderar ahí. Y al final. Que lo que había sido es hija de. De Stan Edgar, del jefe de Vogue. O sea, te das cuenta que Vogue era una especie de, Cartes, que estaba controlando todo. No van a controlar. No van a sumar. No van a comprar. No van a apunar. Al día siguiente, acá. Tito rojo, boludo. Ah, no salió mal ganar, gente. Bueno, fue un gusto, gente, conocer. Era una especie, había sido de dominio total, ¿verdad? Tipo, yo controlo esto y yo controlo otra vez mi oposición. Hasta, o sea, todo. Boludo, es que es tan real. Es tan real. Es que es así. Lo peor es que sí. Es así, boludo. Es así, boludo. Es así. Sí. Porque, o sea, vos te das también cuenta, un Fla, de que en algún instante, supongo yo, que muere el patriota. Y... Pues, claro, capaz que sí. Y, man, o sea, debería de, supongo, ¿verdad? Esa es la trama, boludo. O sea, es el objetivo de Boucher. Pero, ¿qué va a cambiar después de eso realmente? Claro. Ahí está el gran tema, porque estamos hablando de todo lo que hay detrás del gore, detrás de los supers, detrás de esto. Porque hay una conversación de acá, están con alguien, que no me acuerdo quién era, y el man le dice, ¿sabes qué? Tienes toda la puta razón, ¿o no? Esto fue una joda, no tuve que haber hecho esto, es una mierda estar andando de niñero de supers. Claro. Tipo, en plan, tuve que venderte esto a vos, mamá, no, para el escrito, y yo me liberaba de esta mierda. Claro, y es como sus productos, eran como... Ellos quieren vender nomás. Claro. A vos no les importa lo que pasa con los supers y con la gente, ellos quieren vender. Porque, es más, ahí está, a ellos los supers les chupa un huevo. Claro. Ellos lo único que quieren es vender. Y de hecho... Y ven la forma de vender, o sea, hasta en el peor de los escenarios ven la forma de facturar ellos eso, y es lo que les calienta. Nada más. O sea, porque cuando salió a la luz que ellos inyectaban a los bebés, y todo fue así tipo... O sea, vos pensaste que ahí, acá se va a la mirra todo. No, boludo. Fue en plan, bueno, ahora les vendemos a ustedes si quieren... Y tipo... ¿Salió a la luz eso? Sí. No recuerdo. Que yo recuerdo que sí. Que fue en la segunda fue eso, creo. ¿En serio? Creo. No recuerdo, che. Para mí que sí. Para mí que no salió a la luz entre la gente. Tipo, creo que pillaron ahí entre ellos nomás. Tipo, no es que se hizo público. Algo así fue. Tipo Homelander y eso pilló. Sí. Para mí que sí. Pero, en fin, o sea, cada vez que vos crees que, bueno, acá esto acaba, no man. No. Esto es una piedrita en el camino nomás, ¿entendés? Es que hay toda una maquinaria detrás que hace que las cosas sean como son. Y esa es la crítica principal de la trama de The Voice. Y es justamente algo que le dice Stan Edgar, nuestro queridísimo Gustavo Fring. Gustavo. En una conversación con Homelander en el último capítulo. Y le dice, vos crees que tenés poder. Y no es así, vos no sos un dios, vos solamente sos un producto. Man, y es... Es increíble cómo él le planta cara. Así como... Man, él es un pedacito de papel para Homelander. Claro, porque vos sabés que si Homelander le hace algo a él, hay toda una maquinaria detrás que le va a venir encima a Homelander. Claro. Por más que él sea el poderoso, el invencible, el tipo más capo del planeta, vos no le vas a poder tocar a él porque tiene plata. Eso es, boludo. Es tan real, boludo. Es tan real. No sé, vinimos acá con toda la mejor onda y estoy reflexionando sobre la realidad, boludo. Me siento mal ya ahora. Ah, Wander Particular Colora. Ah, Wander Particular no. No, no, no. No, no.